ahora no te veo contento te veo nervioso pero el vídeo del día de hoy maestro de qué vidrio es maestro? es vidrio vitro, vidrio de 3 milímetros, hoja de 360 por 260 miren para que vean que ese chalán si es bueno ahí está el pulpo este es bueno para la descarga de tralles cuántas hojitas son maestro? como 60 m ya bajamos un chingo entonces aquí ya está vacío pero si son bastantes pero para que vean entre 1 2 3 4 5 que el maestro braulio la estrella la estrella del día de hoy aguas aguas pulpo miren nomás el maestro bueno ni las manos hasta que ay 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 yo como yo tengo que grabar alguien tiene que grabar maestro miren miren despacito despacito yo yo desde aquí les voy diciendo si despacio más rápido ustedes tranquilos yo por allá donde el maestro elías lo que debes hacer es correr un poco para acá para que tengan espacio para que vean que el maestro güero también sabe cargar vidrio grande siempre por favor gente con su equipo de seguridad para que todo salga bien y con paciencia habrá maestro güero paciencia casco y todo el chaleco y todo el equipo completo es todo dale maestro no esperamos a que acomoden la hoja si, a que acomoden bien la hoja primero se acomoda va ay mira como se dobla maestro dale ahora si vamos a descargar con cuidado maestro por favor 1,2,3 a que vean como descargamos aquí vidrio ahí ya pero todavía no está el 100 seguro va hasta que esté ahí hasta que llegue ahí ya está completamente segura ay 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 tengo miedo láminas de 360 x 260 listo no maestro mira apenas llevas 4 ¿cuál listo? apenas llevas 4 4 de 60 ya me voy ya los dejo maestro Elias también ¿estás nervioso maestro? algo 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 siempre nerviosismo está en la concentrancia nada más manejar algo tan delicado así es, manda saludos saludos a todos a toda la banda vidria vidrio y aluminio venga oye maestro güero ya acabamos no es cierto falta el otro ahora falta este lado que por ahí traemos ¿qué hay por acá maestro? no, así ya se fue hasta allá 30 hojas más 30 hojas más de claro 2 de... no, ¿cuántas? 10 de 10 milímetros unas lumas y de todo bueno maestro por lo menos el 50% ya está seguro ya medio camino ya la libramos oye maestro ojalá y el patrón ahorita se ponga con el chesquito o algo una botana una taurita bueno, ahorita continuamos pero me he llegado listo para la segunda tanda maestro listo para la segunda tanda ¿dónde están chiquitas? 1.80 es chiquita va el lumas el nuevo lumas de vitro listo no, pues esas como como hojas de papel sí, no, no no es esta ¿dónde anda el maestro güero? acá estamos acá no se ve ahora desde las alturas es su dron digale es que es dron ya tenemos dron es para que vean cómo se ve desde aquí ahí, ahí, ahí así se ve desde arriba ¿estás concentrado maestro güero? ya, dale yo voy, yo voy quiere que lo saque más un poquito más dale ay dios mío despacio, despacio todo bien pulpo? afirmativo todo bien pulpo? mi amor venga cuidado con cuidado mi amor como es que le diga mi amor jajaja 1,2,3 eso eso ¿cómo vas güero? con la mano todo bien, todo bien ahorita continuamos ahora maestro ¿qué sigue? la hoja de 10 milímetros de 360 x 260 la más grande la más grande y la más bueno, no la más gruesa pero la de este pedido sí la de este pedido sí la que más nos va a pesar ¿y todavía tendrán ganas? sí las últimas de allá y las que vengan ay 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 si sintieran ustedes todo el estrés que sentimos todos en estos momentos cuidado eso, eso, eso pasito, despacio cuidado 1,2,3 espérense, espérense si descansan tantito ya que esta así pesa oye ¿quiere que hablar igual? ahí está como voy a la orilla como voy a la orilla como voy a la orilla agarra el nivel y agarra la hoja porque voy a descargar tomás agarra el trozo ustedes nomás venga 1,2,3 vamos venga 1,2,3 ay dios mío vamos 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 corto tantito la última hoja la última la última despacio despacio como si fueran 20 juntas despacio despacio que pasó que no ha bajado ya no mames bueno bueno ya relájense ya fue la última todos relajados ya todo relajado todo el 100 todo un éxito venga 1,2,3,1 hasta que se asienta se da por terminado ahí está ahora sí maestro esto ya quedó listo vamos ya no ya no ya ni puede gritar el listo a ver ahora sí cojo ¿ya terminaron? no queremos un refresco pues para eso vine con ustedes ah porque vayan es que ya se lo merece ya vi que oye espíanle mejor una cerveza todavía están en horarios laborales así es que no te hagas ilusiones al rato ahorita es un refresco a ver que dio el patrón o que no, te los traigo para un refresco y botana no bueno a ver pues ahí está maestro ¿quién va a ir por ella? yo voy por ella ahorita bueno ahorita continuamos a la sección de consejos ¿verdad maestro? sección de consejitos ¿de una vez o qué? ah sí, sí, sección de consejitos pues seguridad ante todo cuando descarga el cristal y con paciencia y que revisen que todo esté bien que no vaya a salir nada mal y más que nada seguridad para todo ah bueno, pues vamos ahora a la sección de saludos pero ya con la botanita ¿no? ah pues hay que mandar por la botana ahorita regresamos vamos sección de qué maestro? sección de saluditos saluditos a ver y qué hubo sección de saluditos y a la botana porque ya se ganó su carnita oye hubo refresquito refresco, coca, carne estos fueron por el bar carnita vengase para acá dale, vénganse como si no comieran ma traigas el bote de sal para comer elías dale maestro y comenzamos con la sección de saluditos órale pulpo échate el primer taquito ponle el ejemplo yo creo que como le hicimos descarga de vidrio vamos a mandar saludos a todos los vidrieros mira, ¿cómo se hace un taco otra vez? un taco se le tira así eso es todo tú sí sabes si le quieres te pones este chile lo que tú quieras y guste pero mejor no porque me puede hacer mal hay que hacerle al pulpo su canal de cocina ahora tiene compromiso órale, pásenle, ahí está a ver, tú como te ah, mira con su vasito ya se hizo su vasito con la cortadora otra vez, mira también el maestro elías sabe dale maestro, saludos comenzamos, saluditos para todos los vidrieros que nos ven en el canal todos los vidrieros maestro, agarra ese taco a César Juárez Alejandro Cortés Jordan MT Sawyer Vásquez Jordan MT otra vez Superfredo Antonio Callejos a 75 Wisho Antonio Torres Barba y a Delfino Rocha saluditos para todos ustedes bueno maestro ya estamos comiendo estamos en día de vigilia bueno maestro esto ya quedó listo a los vidrios vámonos vámonos a chambiar bueno maestro jajaja you